Bien, en este momento nos hemos desplazado a otro punto donde también agentes de la Policía Nacional Preventiva en Taulabé ya están acatando las ordenanzas, sobre todo cerrando el municipio y viendo quién entra y quién sale y sobre todo se orienta a la población que si alguien sale de casa que justifique su salida o entrada a este municipio. Aquí las autoridades correspondientes haciendo lo que corresponde en relación a lo que se mantiene en el mundo y Honduras no es la excepción en torno a este caso de coronavirus. Cabe mencionar que en las últimas horas el gobierno de la República a través de Sinajer dieron a conocer cuatro casos más en el país. Esto asciende a 12 casos de coronavirus en nuestro país y de hecho en Taulabé se están tomando las medidas sin embargo las autoridades municipales han descartado cualquier persona que tenga síntomas de esta enfermedad como también alguien que esté positivo en el municipio. Se ha descartado, gracias a Dios, hasta el momento en Taulabé se descarta que alguien esté en coronavirus. Con respecto a varias personas que llegaron al país procedentes de México y de España ya están aisladas en sus casas y las autoridades de aquí de Taulabé ya les fueron a revisar y están pendientes en torno a esto que les comento. Se dio a conocer en conferencia de prensa por parte de las autoridades aquí en Taulabé. Cerrado el municipio de Taulabé, las autoridades policiales efectuando su labor y siguiendo todos y cada uno de los parámetros sugeridos en torno a la problemática que se vive en nuestro país. TV Centro de Noticias, también estamos informando por la red nacional de televisoras a nivel nacional. Nelson González, desde la capital del dulce.